hola qué tal buenos días a todos y a todas espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo lunes de literatura latinoamericana sé que nuestra cátedra viene muy golpeada son muchas las cosas que nos han pasado las pérdidas que hemos tenido en este año nunca nos había pasado así que en lo personal yo también estoy todavía muy muy compungida muy y no le encuentro explicación un poco a este año que se suponía que iba a ser de remontada y bueno parece que nos sigue pegando abajo como diría garcía les propongo sin embargo por un rato por lo que dure la clase tratar de pensar como digo siempre pensar en otra cosa que es la literatura que a la vez es no es otra cosa más que pensar mejor en la vida en la que vivimos por lo menos de acuerdo a mí a mi hipótesis la literatura nos explica en clave simbólica muchas veces buena parte de nuestras experiencias vitales a ella es a quien recurro para explicaciones así como otros recurren no sé a la filosofía o a la religión bueno yo recurro a la ficción porque me parece que en la metáfora hay ahí una clave así que bueno los invito durante lo que dura esta clase a pensar en términos simbólicos sobre sobre nuestra experiencia bien en la consigna que tenían para hacer hasta ahora que era la donetti produjo algunos textos y produjo también algunos silencios que me dejaron un poco perturbada así que espero espero que cualquier duda que tengan reconozco que es medio lío no reconozco que lo que les planteé es medio un quilombo pero cualquier cualquier duda que tengan les pido por favor que me la hagan saber si bien la autora que nos convoca hoy entonces es nada más y nada menos que clarice el inspector y cuando digo nada más y nada menos es porque pienso que es un peso pesado el programa no solamente porque tiene una obra muy contundente una obra muy sólida sino también porque es una obra que está hoy en el tapete y es uno de los propósitos que teníamos recordarán ustedes se los vengo sosteniendo desde el comienzo de nuestra cursada teníamos en esta materia también la voluntad de ofrecer en algún punto teníamos hablo de mí de mis otros yo por supuesto que son un montón de ofrecerles a ustedes también una aproximación no sólo a cuestiones que a mí me parezcan medulares de la forma de comprender la literatura latinoamericana sino también algunos textos algunos autores también que se están discutiendo en el aquí y el ahora no porque me parece intrascendente que ustedes puedan en algún punto como meterse podríamos pensar en la discusión literaria que se está sosteniendo hoy aquí y ahora la obra del inspector decíamos es una obra respecto como ustedes saben después igual vamos a entrar en algunas cuestiones sobre su biografía pero murió en el 77 y sin embargo después su obra cayó como en una especie no voy a decir silencio pero cayó como en algún en algún lugar un poco más de culto no sobre todo en brasil se siguió leyendo muy con este perfil el perfil de algo de culto pero en español se dejaron de publicar las traducciones no se siguió no se siguió traduciendo la obra del inspector por lo cual ahí sí hubo como una especie de constante de silencio recién hacia yo creo que es mediados de la década del 90 cerca del 2000 es que se empezaron a reeditar lo primero que se reeditó fue esta colección bien que a mí siempre me gusta comentarles algunas cuestiones bibliográficas además lo primero que se reeditó fue esta colección la colección de ciruela ciruela es una editorial española que empezó a reeditar toda la obra del inspector empezando por este libro que nunca había sido traducido al español porque es póstumo o sea se editó después de la muerte de clarice no acá tienen otro bueno tengo tengo varios de la colección después sucesivamente en las traducciones de cibela vieron ustedes que las traducciones muchas veces del español muy castizo bueno no sé cuál es la opinión de ustedes pero en general las traducciones de ciruela por ejemplo de ítalo calvino tampoco son son de mis favoritas no digo que también es alguien que integra copiosamente su su catálogo después se fueron se fue diversificando el tema bibliográfico del inspector la empezó a publicar también una editorial que a mí me gusta mucho que es esta que se llama cuenco de plata sí que sacó no toda la obra pero buena parte de la de la obra del inspector y hoy en español tienen los derechos de la obra del inspector la editorial corregidor y aquellos que vaya que hayan ido a la el año pasado a la reunión que hizo a la reunión con editores que hizo que organizó rodrigo moral habrán visto ahí a la a la editora de corregidor que son los que han publicado y yo creo que ya tienen y tienen traducciones propias por otra parte no o sea quiero decir esto hay ahí todo un trabajo también vinculado a la obra del inspector tiene unos muy buenos trabajos unos muy buenos estudios preliminares hay algo algo a pensar y es que siempre la pregunta no que me parece a mí que es la pregunta es interesante porque nos suscita un montón de reflexiones que tiene que ver con bueno y por qué empezó a visitarse ahora entonces la obra del inspector pese a que el inspector murió en el 77 no un caso muy diferente por ejemplo al de onetti que vimos la clase pasada onetti que fue un tipo que tuvo mucho predicamento no mientras él estuvo vivo las décadas del 70 la década del 60 fue un tipo muy leído por sus contemporáneos y hoy ya no se me parece que su obra no no se publica tanto no se ha reeditado demasiado no el del inspector un poco como hablábamos de ribeiro sin embargo es un caso que nos invita a pensar qué pasa con la contemporaneidad que en algún punto se siente interpelada por la obra del inspector no me interesa tanto la respuesta a esto y no me interesa tampoco pensar en términos como facilistas sobre el asunto no como la gente dice bueno pero es porque es una moda porque como ya lo vimos en muchas oportunidades en esta materia el hecho de decir como cuando hablábamos del boom el hecho de decir es una moda en realidad es como diría la propia del inspector la explicación que no explica si bueno porque en algún punto eso ha suscitado el interés de sus de nuestros contemporáneos para para empezar a leer su obra para prestar empezar a prestar la atención no sólo desde el punto de vista de la publicación también desde el punto desde lo que tiene que ver sobre todo con lo crítico no sea el inspector hoy es alguien de quien se habla mucho en cualquier feria en cualquier mesa redonda de cualquier festival de bueno ahí hay algo también a pensar en relación a eso no es que no van a tener la respuesta les aviso como siempre en esta clase hacemos la pregunta a veces incluso hacemos muy buenas preguntas pero tenemos bastantes pocas respuestas bien algunas cuestiones biográficas sobre el inspector en el inspector como ustedes sabrán pese a que es como el epítome de la escritora brasileña del siglo 20 y de hecho es la única escritora brasileña que nosotros vamos a ver en el programa nació en ucrania no nació en brasil nació en ucrania el 10 de diciembre de 1921 nació fíjense en el 21 en ucrania en medio de la de la guerra civil desatada después de después de la revolución de octubre en su familia venía huyendo venía huyendo con la intención clara manifiesta de emigrar no su familia llegó igual costó un montón llegar hasta brasil ya tenía no me acuerdo ahora cuántos años después creo que el texto vamos a leerlo dice pero llegaron a brasil y se instalaron en el nordeste brasileño en recife donde ella vivió toda su infancia y parte de su adolescencia después se mudaron a río de janeiro con toda su familia ahí ella empezó a estudiar entonces me resulta interesante esto también porque esto lo vimos nosotros no como interesante la marca del siglo 20 esta marca vinculada a la herrancia a la esta especie como de migraciones permanentes lo vimos ya es incontable la cantidad de escritores en el que en los que vimos que se repite este periplo no muchas veces una herrancia vinculada a cuestiones políticas como en el caso de no sé en el caso de de carpentier por ejemplo en este caso también en el fondo por la guerra también que que viene a marcar habla un poco de la naturaleza del siglo 20 no de la naturaleza eminentemente convulsiva del siglo 20 y un mundo que también en ciertas medidas empieza a ampliar lo curioso decíamos es que pese a esta igual que pasa con otros autores del programa que vimos como por ejemplo con montarroso pese a que nació en ucrania parece que venía de una familia de una familia judío brasileña lo curioso es que el inspector jamás se consideró ninguna otra cosa que no fuese brasileña al punto de qué de que va a ser la identidad brasileña va a ser probablemente una de las que se imprima con más fuerza en su obra estudió derecho durante algún tiempo se casó muy joven después empezó a publicar joven también hizo todo muy tempranamente también respecto les comentaba que empezó a estudiar derecho conoció a que iba a ser su futuro marido su futuro marido era un diplomático y publicó su primer libro cerca del corazón salvaje lo tengo por acá hoy me traje la pilota tengo una pila de libros del inspector me los traje todos para mostrárselos publicó su primer libro este cerca del corazón salvaje a eso de los 20 años no tenía mucho más 20 21 después vamos a hablar un poco sobre sobre esta particularidad les quería mostrar miren también tengo la edición en portugués de cerca del corazón salvaje unos libros que me mandé traer específicamente de mis padres una vez que se fueron de vacaciones a brasil para descubrir con tristeza enorme que pese a que yo me manejo bastante bien con las lenguas romances en general no entiendo una goma del portugués escrito así que fue una decepción grande pero me quedaron los libros en recuerdo no estaban traducidos no estaba traducido de este libro ni aguas ni aguas viva que también lo tengo en portugués estaban traducidos en ese momento al español así que por eso me los habían mandado a traer era una experiencia que fue bastante bastante traumática les decía entonces que se casó con un diplomático y que a partir de ahí empezó un largo periplo que duró no sé ahora no me acuerdo cuánto tiempo estuvo casada pero como 20 años por viviendo en distintos lugares del mundo ¿no? vivió en Washington vivió un montón de años vivió en Europa también durante algún tiempo no vivió ese periodo de la forma más feliz por muchas cuestiones pero sobre todo justamente porque su su acreenciamiento, su identificación con la cultura brasileña era tal que tampoco digamos tampoco es que sacó el mejor provecho de esos viajes ¿no? o sea estuvo en un montón de lugares que estaban atravesando incluso momentos culturales re interesantes y sin embargo ella en general lo que tendió fue a tener contacto con los artistas brasileños que vivían por ejemplo en Washington ¿no? después se separó después se separó, volvió a Brasil tuvo que empezar a trabajar, empezó a trabajar como escribía unas crónicas sí, unas crónicas para un periódico y tuvo un accidente en el 66 tuve un accidente muy serio porque estaba fumando en la cama se quedó dormida y se prendió fuego digamos así que tuvo un accidente muy serio requirió una serie muy grande de cirugías eso le produjo después, entró como en una especie de permanente como estado depresivo ¿no? del que entraba y salía aparte requirió una serie de cirugías ustedes saben que el inspector era una mujer hermosa a ver si tengo alguna foto bueno, estas de las tapas de 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 hermosa tenía buena parte también de como de su personalidad tenía que ver justamente con con que era muy linda y bueno, eso fue un un golpe serio requirió una serie de cirugías muy importantes ven acá está eh 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 murió en el 77 no murió por supuesto por suerte no se suicidó ni nada por el estilo murió eh tuvo una enfermedad larga tuvo un cáncer si mal no recuerdo murió en el 77 y como decíamos no, entró como en una especie de estado de latencia su obra como en una especie de estado de culto permanente hacia la década del 90 ¿no? eh quiero decir empezó a ser empezó a ser visitada empezó a publicarse no me pregunten cuál qué empezó primero ¿no? si el interés de los académicos por la obra del inspector o la publicación el interés de los lectores no no les sé decir pero lo cierto es que las cosas como en muchos otros casos parecen suceder de manera simultánea eh así que su obra empezó a publicarse nuevamente decíamos hacia la década del 90 mediados de la década del 90 diría yo eh a mí lo que me interesa una de las cosas de las muchas cosas que me interesa de la obra del inspector tiene que ver con que tiene como una especie de carácter podríamos decir diferencial su obra ¿sí? van a ver que el inspector tiene una producción bastante vasta como ven bueno no ven acá pero la pide libros es enorme bastante vasta que podríamos dividir en como tres grandes grupos genéricos ¿no? por un lado tiene una producción cuentística ustedes la parte que de los dos cuentos que les dejé para leer forman parte de esa producción una parte novelística importante empieza con Cerca del Corazón Salvaje pero sigue hasta lo último que se publica que decíamos antes es un soplo de vida de quien de la parte que ustedes tenían para leer del prólogo viene de ahí y finalmente podemos pensar que también tiene una obra que empezó a reeditarse mucho después que es su obra cronística sería bueno la obra periodística ¿sí? no sé decirles que es exactamente cronística o que quería mostrarles acá creo que en español hay dos libros de crónicas recopilados uno es este Revelación de un Mundo y el otro no me acuerdo cómo se llama lo interesante del asunto es que cada cada apartado de esto tiene unas características que lo vuelven me parece muy único ¿no? o sea quiero decir no es que a ver porque eso también es interesante pensar ¿no? o sea ¿por qué algo es un cuento? ¿por qué algo es una novela? ¿por qué como autor decido que algo sea un cuento que algo sea una novela o que algo sea un pónale que el género periodístico pueda quedar al margen ¿no? pero ¿qué es el tamaño de la historia? lo que modifica bueno en el caso del inspector la respuesta es mucho más sustancial si se quiere porque lo cierto es que en sus cuentos como ustedes habrán notado hay una estructura reconocible ¿sí? una estructura del relato hay algo lo contable diría Ribeiro ¿no? hay algo que es a su vez contable sobre el cuento en el caso yo les di a leer Felicidad Clandestina en ese caso es como bien transparente tiene aparte hasta la estructura del cuento y demás en algunos en los que es un poco más deforme el cuento como en la mujer más pequeña del mundo ¿no? pero no deja de ser algo contable hay lugar para la anécdota ¿no? hay algo que se cuenta algo que se transmite bien en las novelas en cambio lo que ustedes van a observar en su enorme mayoría es como una especie de situación de búsqueda permanente como una especie de buceo eso que ustedes pudieron ver muy bien cuando leyeron el prólogo el prólogo no es la primera parte digamos de Un soplo de vida que es ese fragmento que se llama Pulsaciones no piensen que el resto del libro tiene una tónica demasiado distinta de ese primer fragmento ¿qué es lo que hay en ese primer fragmento? una especie de decíamos ¿no? como una especie de ejercicio de búsqueda de buceo a través de la propia escritura ¿no? que no tiene nada que ver está completamente lejos de la anécdota la anécdota en algunos casos en algunas novelas es absolutamente irrelevante porque lo que está lo que es lo que es relevante es como una especie de indagación poética ¿sí? les cuento por ejemplo la anécdota como para que se den una idea de esto ¿no? en este libro que está acá que se llama La pasión según GH una novela extraordinaria ven esta no sé de qué editorial era Península en esta novela que está acá una novela que a mí me parece formidable si yo les tengo que decir bueno ¿de qué se trata? alguien viene y te pregunta bueno ¿de qué se trata La pasión según GH libro que aparte tengo todo subrayado ¿no? o sea me gusta particularmente y sin embargo yo tengo que decir a la hora de pensar en de qué se trata la novela que la novela se trata en realidad de una mujer que baja a la cocina de su casa y se encuentra una cucaracha y debe decidir si matarla o no y eso es la novela ¿sí? lo que sigue por supuesto es un enorme proceso como una especie de abismo que se abre hacia abajo de alguien que está reflexionando sobre el hecho de estar vivo ¿sí? esa cucaracha es la que abre en definitiva la puerta para todo lo que viene después ven que no hay ahí una estructura reconocible no hay algo narrable a su vez como si pasa en los cuentos que ustedes leyeron y en general en toda la obra cuentística del inspector eso me parecía interesante para pensar esta especie como de característica compartimentada de la obra me parecía algo interesante para pensar insisto para nosotros como sujetos que escriben me parecía interesante ver como estas elecciones ¿no? estas elecciones como estilísticas algo interesante por otro lado también que se produce en la obra del inspector es que estas elecciones están desde el comienzo de su obra quiero decir Cerca del corazón salvaje es un libro que escribió a los 20 años y ahí ya van a ver que está esa misma visión sobre qué es lo que debe hacer la novela ¿sí? bien por otro lado también quería que digamos la primera entonces es esta característica que tiene que ver con una obra muy compartimentada decíamos ¿no? la segunda de las características que quería conversar con ustedes tiene que ver con se ha dicho mucho sobre la relación entre lo mucho que se ha producido ¿no? académicamente sobre el inspector sobre la relación entre la obra del inspector y el contexto ¿sí? sobre hasta en qué punto se vincula con las obras de sus contemporáneos o no bueno hay algunos que han dicho incluso bueno la obra del inspector en realidad se monta por sobre ¿no? lo que se llamó la tercera generación del modernismo brasileño modernismo que sigue un derrotero completamente diferente al de América Latina ustedes saben que motivado por la singularidad idiomática no sigue el mismo recorrido la literatura brasileña que la del resto de América Latina bueno eso también se expresa en la periodización de los modernismos es digamos el tercer modernismo la tercera generación del modernismo brasileño es como la generación que le corresponde por tiempo y espacio algunos han dicho que digamos tiene mucho que ver su obra con lo que se llamó la literatura de introspección que es un buen ejemplo de la literatura introspectiva como puede ser la obra de obras muy extemporáneas ¿no? muy lejos del inspector como puede ser la obra de Lawrence Stern Tristram Shandy no sé si lo han leído o viaje sentimental obras justamente que lo que tenía lo que proponían era como una suerte de ejercicio de autoindagación ¿no? otros han dicho que es un buen ejemplo curiosamente de la literatura sin estilo ¿no? que escapa por completo que tiene como borrado completamente cualquier marca genérica yo creo digamos estas tres hipótesis me parecen completamente válidas pero yo creo sin embargo que a mí lo que más me interesa es pensar que el inspector en algún punto siempre estuvo como en la suya ¿sí? quiero decir siempre estuvo a veces cuando digo en la suya parece como que no siempre estuvo como en una misma búsqueda ¿no? como si fuese en un túnel eso no significa que no escuchase o no leyese lo que producían sus contemporáneos para nada era una mina muy admirada por sus contemporáneos en general por sus escritores contemporáneos y muy leída también y ella leía un montón sin embargo es como que no había un verdadero diálogo entre las obras ¿sí? ella estaba en una búsqueda que empieza con Cerca del corazón salvaje que escribe a los 20 años y podemos pensar que sigue no inalterable pero casi inalterable con la publicación de Un soplo de vida que es del 77 o sea imagínense ¿no? hay 50 años de diferencia entre una y otra obra y sin embargo podemos ver esa constante eso también me parecía interesante para pensar en relación estas cosas que a nosotros nos interesan como sujetos que escriben en relación a digo hemos visto muchos modelos de intelectual muchos modelos de escritor el que cree que debe reinventarse a sí mismo el que cree que debe debe tener una propuesta diferente y el caso del inspector entre muchos otros en el que parece bueno esta es mi búsqueda la encontré tempranamente y bueno esto es para mí la literatura no pienso abandonar esta misma línea de de indagación ¿no? eso a mí me parece interesante y me parece también que la distingue del resto de los autores y autoras del programa que estuvimos viendo hasta ahora bien tenía ganas de leer justamente para cerrar esta cuestión del apartado como biográfico y bibliográfico tenía ganas de leerles la contratapa que escribió Juan Form para para el inspector tenía ganas de leérselas porque además es muy linda y creo que necesitamos cosas lindas creo que merecemos cosas lindas así que tenía ganas de leérselas entera digamos a menos de dejárselas tenía ganas de leerlas con ustedes ¿sí? ustedes saben que tengo tengo un flagelo me ha llegado la presbicia y me ha llegado de forma como como si fuese nadie me había avisado que era así que llegaba de golpe ¿no? entonces me saqué un turno con el oftalmólogo pero es para dentro de mil años me compré estos anteojos en la farmacia que creo que un poco me ayudan va en definitiva un flagelo lo de la presbicia que yo era algo que le temo particularmente ustedes saben no tengo no tengo problemas con ningún otro signo de la vejez no tengo problemas con las canas que tengo no tengo problema con las arrugas pero sí tengo problema tenía mucho problema mucho con la presbicia es para mí un poco grande y me ha llegado ¿no? así que es para mí un garrón la contratapa se llama Había una vez un pájaro dentro de la obra de Fon que fue publicada sucesivamente en una serie de tomos después están en los viernes en el tomo 2 de los viernes para aquel que quiera adentrarse yo ya saben que soy muy fan así que no puedo no puedo ser objetiva esta particularmente igual es muy hermosa por eso quería compartirla se llama Había una vez un pájaro Tom Jobim fue a visitar al maestro Vilalobos el maestro estaba en su estudio escribiendo sobre la tapa del piano mientras en el resto de la casa había un griterío imposible Jobim le preguntó cómo podía trabajar así Vilalobos contestó el oído de afuera no tiene nada que ver con el oído de adentro Clarice Lispector tenía el oído de adentro tan permanentemente encendido que parecía estar siempre en otra es tristemente célebre que un día de 1967 se durmió con un cigarrillo prendido se prendió fuego y se salvó de milagro igual de famoso es su terrible mito de origen mi madre estaba enferma y por una superstición muy difundida se creía que tener un hijo curaba a una mujer de su enfermedad la enfermedad era sífilis y se le habían contagiado los soldados rusos que la violaron en Ucrania durante los desmanes posteriores a la guerra civil bolchevique Lispector fue concebida deliberadamente para eso para curar a su madre ya estaban huyendo a América cita ¿no? pararon en una aldea llamada Chechelnik para que yo naciera y siguiera un viaje el plan era llegar a Brasil llegaron a Recife y muy pronto se hizo evidente que la madre no se había curado moriría cuando Clarice tenía nueve años siento hasta el día de hoy esa culpa me hicieron para una misión determinada y fallé sé que mis padres me perdonaron por haber nacido en vano pero yo no me perdono difícil toparse en la vida o en los libros con una persona tan enamorada a la vez de la vida y de la muerte como Clarice Lispector salvo quizás Isaac Pachevis-Singer pero la gracia incandescente de Lispector es que sea mujer y brasileña además de judía si me conceden una breve incursión por la autopista de las generalizaciones nadie entiende mejor el precio de la vida en todos sus sentidos que un judío así como nadie entiende mejor la paga de la vida que un brasileño si esas dos naturalezas convergen en alguien y no se neutralizan se potencian de manera inconcebible uno de sus traductores Gregory Rabassa dijo una vez si Kafka fuera mujer y brasilera si Marlene Dietrich escribiera yo lo diría así no hay nada más glorioso que una mujer loca de amor por la vida y nada más favoroso que una loca de amor por la muerte Lispector era las dos reaccionaba con todo su cuerpo a cada primavera cita siento un perfume de polen en el aire tal vez sea mi propio polen era capaz de salir a la calle un día de sol después de una gripe y no poder contenerse de decir a quien quisiera escucharla qué lindo es estar con los demás y a la vez escribir después de morir no se va al paraíso el paraíso es morir lo que yo llamo muerte me atrae tanto que solo puede calificarse de valeroso el modo en que por solidaridad con los otros me aferro a lo que llamo vida y a pesar de la intensidad curiosa espero me faltó contar que el padre de Clarice también murió cuando ella y sus hermanas eran adolescentes ya vivían en Río para entonces Clarice se las rebuscó para estudiar Derecho mientras trabajaba de secretaria y después de periodista a los 22 se casó con un diplomático y estuvo 20 años cumpliendo ese triste papel en destinos varios europeos hasta que se divorció y volvió a Brasil con sus dos hijos uno esquizofrénico y se instaló en el departamento entre Leme y Copacabana en el que viviría hasta su muerte en 1977 había empezado a publicar sus libros rarísimos cuando era esposa del diplomático no, en realidad un poco antes lo siguió publicando cuando volvió a Brasil además aceptaba el trabajo que fuese para parar la olla tradujo con legendaria desidia me encanta lo de legendaria desidia novelas de Agatha Christie y Simenon y Anne Rice escribió con seudónimo un consultorio sentimental en el que solo recomendaba el uso de productos Pons la marca que financiaba la columna en la pared de aquel living en Leme tenía un retrato que le hizo de Quirico en Roma en 1941 no era de Quirico a quien debió haber conocido sino a Alberto Sabino el hermano loco del pintor que es el secreto mejor guardado de la literatura italiana pero siempre pasan esas cosas bien se sabe que Marcel Duchamp pasó al lado de Gombrowicz en el Tortoni y ninguno de los dos registró el hecho ninguno sabía quién era el otro Clarice creía en la magia en cualquier magia nadie escribió mejor que ella la relación con los ansiolíticos cuando tomo una pastilla no oigo mis gritos sé que estoy gritando pero no me oigo torturaba a los amigos por teléfono en medio de la noche mentía como nadie y decía la verdad como ninguno eso se hizo evidente en 1967 cuando aceptó una columna semanal cada sábado en el Jornal de Brasil sus amigos su editor todos le dijeron lo que tenía que hacer sea usted misma ella que se había pasado la vida preguntándose si yo fuera yo qué haría pidió a sus lectores avísenme si empiezo a convertirme demasiado en yo misma les dijo también cita hoy solo quería escribir y serían dos o tres líneas sobre cuando un dolor físico pasa de cómo el cuerpo agradecido todavía jadeando ve hasta qué punto el alma es también el cuerpo y también me siento tan cerca de quien me lee la leían los taxistas y los filósofos los juerguistas que miraban hacia su ventana para ver si había luz cuando pasaban por su calle y las vecinas que le dejaban de regalo ollas de moqueca de pulpo recién hecha escribió durante seis años esa columna cada sábado dijo en una de ellas quiero que los otros comprendan lo que jamás entenderé les enseñó a los brasileños a los brasileros que se podía pensar sin ser racional estoy habituada a no considerar peligroso pensar pienso y no me impresiono pero no soy intelectual ni racional eso es usar sobre todo la inteligencia y yo no hago eso lo que uso es la intuición el instinto voy a ver una película y no entiendo pero siento voy a verla de vuelta no no quiero arriesgarme a entender y no sentir fin de cita estaba tan impresionada por los ojos tristes del joven Chico Buarque que quiso ayudarlo él le dijo rece por mí no importa cómo porque tengo la secreta certidumbre de que usted está más cerca de Dios que yo a pesar de lo maliciosa que es con él ella le contestó desde una de sus columnas son las cuatro de la madrugada y es una hora tan bella que cualquiera que esté despierto está de algún modo rezando así que estoy rezando por ti Chico sus hijos se quejaban de que nunca les contase un cuento que empezara había una vez la acusaban de no ser capaz ella dijo que sí era capaz y esto es lo que le salió había una vez un pájaro Dios mío hay quien lamenta el triste destino de esos dos hijos yo creo que no ha de haber estado nada mal vivir al lado de una madre capaz de decir cita a medida que los hijos crecen la madre debe disminuir de tamaño pero la triste tendencia es seguir siendo enorme una madre que confesaba siempre fue y será una fiesta para mí cuando se rompe en casa un termómetro y se libera la gota gorda de mercurio plateado contenida en él ese núcleo indomesticable el corazón del mundo le latía en el pecho se murió un día antes de cumplir 52 años había una vez un pájaro Dios mío que final extraordinario extraordinaria la 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 columna de Forn ¿saben qué? me quedo pensando además me quedo en algo interesante que tiene que ver con en primer lugar esta idea del oído de adentro que es en definitiva una forma de decir que esto de estar en la suya bueno el oído de adentro no tiene nada que ver con el oído de afuera puedo estar escuchando lo que dicen todos pero en el fondo siempre me estoy escuchando a mí misma esto de lo que decíamos que tiene que ver con bueno está en una búsqueda que es propia y que en algún punto podemos pensar no diáloga demasiado con el resto lo otro que me interesa poderosamente justamente tiene que ver con esta distinción que hacía la propia Lispector entre la idea de la inteligencia y la intuición ella decía en mi escritura yo quiero que lo que aparezca sea y sobre todo me aparece a mí en la novela en esta indagación en esta búsqueda en este buceo lo que aparece es la intuición no me quiero arriesgar a que aparezca la idea a que aparezca la inteligencia y le dé forma a eso una especie como de literatura que está me había anotado a mí misma para decir una literatura que está como más vinculada a las emociones pero en realidad no es eso no es a lo emocional es a lo intuitivo que es como una especie de en teoría del conocimiento vieron que yo doy clase de teoría del conocimiento en epistemología decimos que la intuición es como lo que llamamos la cognición rápida es como una especie de razón que no razona es la razón antes de la razón la reacción de la razón bueno me parece a mí que ahí hay algo de eso por eso digo emoción aparte ahora me suena como esa boludez ese tipo la educación emocional y todas esas cosas a las que hay que prestarle atención que a veces me parecen más como inventos del neoliberalismo que intentos realmente indagar en el ser humano bueno me fui un poco por las ramas pero quiero decir esto de hacer la distinción entre la intuición y la inteligencia y cuál es el lugar que corresponde a la literatura además de para mí verse muy bien plasmado sobre todo en su obra novelística les pido que lo retengan porque también es lo que vamos a ver en el próximo autor que trabajemos por eso están vinculados uno y por eso lo puse después del inspector que es Felisberto Hernández Felisberto Hernández también incluso él va a decir no quiero arriesgarme a la inteligencia la inteligencia es un riesgo es algo en el que fácilmente se puede caer bien esas dos cosas quería que nos quedáramos pensando en relación a la contratapa de Forza además de que disfrutáramos un poco de la lectura que bien nos merecemos decíamos el goce vamos ahora a avanzar muy sucintamente por dos interpretaciones teóricas que les dejo tres perdón hay mucho trabajo mucha producción académica sobre la obra del inspector entre los últimos años mucha muy buena incluso que ha sabido analizar la obra de forma me parece a mí formidable incluso por ejemplo para darles un ejemplo ha sido muy trabajada desde la perspectiva de la crítica feminista ella tenía una visión muy crítica respecto del del feminismo era otro feminismo también pero quiero decir ella a sí misma no se consideraba una escritora decía yo soy un escritor pero su auto percepción sobre la obra tampoco no invalida la lectura que ha hecho la crítica feminista sobre ella que en general es muy buena nosotros no la vamos a seguir no vamos a seguir esa línea interpretativa por ahora pero me parece que si a ustedes les interesa hay ahí también hay algo para indagar en relación a qué hizo la crítica feminista con la obra del inspector que me parece a mí aparte es una de las responsables de última la crítica feminista de este resurgimiento a partir de la década del 90 lo que quería traer a colación justamente es que ella misma era muy crítica de esa lectura de la lectura decía yo no escribo como mujer porque yo no me considero a mí misma una escritora no entiendo por qué la podrían leer desde esa perspectiva mi obra sin embargo como decimos siempre pese a su propia percepción sobre el texto eso no invalida la lectura que otros hagan que me parece a mí que es igualmente válida bueno el desafío frente a esta hiperproducción teórica decía fue para mí encontrar la o las miradas críticas que más nos sirvieran como escritores y escritoras en formación que somos quiero decir que vinieran a aportarnos algo sobre la tarea de escribir concretamente ahí me parecía que era un desafío interesante les cuento esto digamos que tiene que ver con la cocina de hacer un programa y de elegir también los autores y autoras pero quiero decir en general muchas veces me enfrento me enfrento al hecho de que hay poca producción teórica sobre algo sobre Ana Lidia Vega hay muchos textos escritos si bien para ser alguien que produjo tan poco y que es tan poco conocida hay hay poco entonces me cuesta menos elegir a veces es mucho más difícil elegir cuando hay mucho hay mucho dicho sobre alguien elegir sobre la interpretación teórica sobre Borges en literatura argentina es un dolor de huevo me cuesta un montón pensar bueno qué línea interpretativa sigo de las de las mil que hay bueno lo mismo me pasó un poco con Lispector estuve ahí buceando un par de años bollando entre una y otra cosa finalmente me quedé con un pequeño corpus que es el que hoy le subí al classroom el corpus está compuesto por un texto de Florencia Garramuño que se llama el mandala de Clarice Lispector que es el prólogo justamente a esta edición de Agua Viva Garramuño además ustedes saben miren qué lindo la gente de Cuenco de Plata hacía esto con todas las obras miren venía además del libro venía como una especie de postal esto les cuento de paso estos son los recortes de la de la tapa quiero decir los pliegos de tapa hay un montón de material que no se usa y entonces la gente de Cuenco de Plata se ve que los aprovechaba para hacer esto miren qué hermoso las fotos del Lispector tengo también de Felisberto Hernández y también con la foto de él una idea genial bueno perdón a veces me entretengo con cuestiones editoriales les decía la gracia también de Garramuño para mí es que Garramuño es traductora de la obra del Lispector además de ser escritora también es traductora de la obra del Lispector y para mí la mirada que tiene un traductor sobre la obra es una mirada privilegiada porque ustedes saben que traducir es en algún punto reescribir una obra ¿no? es una es una tarea de coautoría podríamos pensar y porque aparte en algún punto traducir un texto hace que el texto pase por el cuerpo de uno ¿sí? les puedo decir a ciencia cierta que no es para nada la misma la la experiencia de lectura cuando uno hace que el texto atraviese ¿no? por el cuerpo de uno cuando uno lo traduce a mí me pasó con algunos textos y les recomiendo incluso como actividad si alguno de ustedes maneja otra lengua y les gusta mucho un texto escrito en esa lengua hagan el ejercicio de traducir un pequeño un pequeño fragmento lo que sea van a ver que les da otro insight sobre esa obra es casi como adueñarse como devorar un poco ese texto bueno hoy estoy un poco sabrán disculpar estoy un poco digresiva pero como siempre les digo ustedes pueden estar tranquilos yo siempre vuelvo siempre vuelvo porque por eso me hago los guiones además ¿no? siempre siempre termino volviendo así que bueno después de la digresión sobre la traducción me interesa particularmente decía la la mirada de Garra Muño en relación a eso después les dejo otros dos textos uno es de Marcela Croce y el otro es de Elena Lozada Soler todo eso está en el classroom ¿sí? de modo tal que ustedes pueden ir a constatar estas las cosas que yo les voy a decir a ver en qué medida también coinciden con la lectura que yo hago de estos textos ¿no? o sea como diría Walsh descrea de mi lector vaya y vea por sus propios medios voy a empezar brevemente a glosar muy muy por encima algunos de estos textos no sé cuánto voy hablando ya porque aparte saben que perdí hoy mis hijos están en el jardín ¿no? o sea empezaron a ir al jardín entonces pierdo por completo el registro porque mi medida del tiempo son mis hijos normalmente ya desde hace mucho entonces ahora no sé cuánto tiempo llevo hablando espero que no sea mucho bueno Garramuño lo que sostiene en este texto que se llama El mandala de Clarice Lispector que es un texto hermoso ya les digo voy a glosarlo muy brevemente es que en Lispector hay como un aspecto una especie de mirada que si se quiere no no es místico ni religioso pero si tiene algo como especie de recorrido espiritual casi como el ejercicio de pintar un mandala ¿no? de ahí viene la 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 metáfora que usa para la para el título en primer lugar la a ver en primer lugar la la vinculación no es gratuita la propia Lispector reconocía ahí ustedes no me acuerdo si está en la parte que yo les dejé pero sobre todo en en un soplo de vida habla bastante y de hecho los epígrafes son de las Upanishads ¿no? estos que son como textos sagrados los Vedas de Oriente ¿no? quiero decir ¿no? y ahí sí hay un elemento contextual porque como ya vimos también en Octavio Paz muy propio ¿no? de América Latina durante las décadas del 60 y del 70 esta especie como de redescubrimiento de Oriente ¿sí? un Oriente que como decíamos ¿no? primero lo descubren los románticos después parece otra vez caer en el olvido como que va y viene Oriente en la mirada de Occidente bien en Oriente la religiosidad sobre todo en la India para el hinduismo concretamente la religiosidad no es solamente un fenómeno como de lo ustedes saben que yo siempre toco de oído ¿no? lo que tiene que ver con la religión pero no es solamente un fenómeno de lo discursivo ¿sí? hay una o sea quiero decir bueno Occidente reza en general el rezo pasa por la utilización de la palabra ¿no? la palabra es para la tradición judio-cristiana esencial para el entendimiento del vínculo con lo sagrado bueno en Oriente no necesariamente es así ¿sí? hay una forma por ejemplo de la meditación y demás que prescinde por completo y debe prescindir por completo de la palabra a veces es solamente la meditación es solamente contemplación pero muchas veces es una meditación en acto ¿sí? estoy haciendo un reduccionismo si hay alguno de ustedes que sea hindú sabrá disculparme pero a grandes rasgos quiero decir hay una forma de la práctica religiosa que tiene mucho que ver como con la acción hacer algo por ejemplo hilar ¿no? de ahí las mil fotos que hay de Gandhi hilando no es que le interesara particularmente el trabajo textil sino que hilar es una forma como una especie de rezo puesto en acto ¿sí? hacer una práctica meditativa que se hace ¿no? con el cuerpo también no pasa por la palabra ¿ven? pasa por la acción hay algo hay algo ahí que es formidable bueno la la idea que viene a traernos un poco a cuento Garramuño dice justamente que la escritura por lo menos la novelística del inspector tiene que ver exactamente con eso con una especie de puesta en acto solo que en vez de hilar es escribir de la práctica meditativa no la meditación religiosa no la meditación mística pero sí la indagación espiritual si se quiere ¿sí? parece medio hippie esto que estoy diciendo pero si alguno de ustedes ha leído justamente la obra sobre todo la obra novelística ¿no? como les decía antes de la pasión según GH hay como una especie de decíamos ¿no? como una especie de desarrollo que es el de la introspección por supuesto ¿no? pero también es esto de abrir la cuña ¿no? e ir hacia abajo hacia el abismo en algún punto la escritura del inspector después vamos a volver un poco sobre eso va a decir Garramuño es una forma de aproximarse a la revelación ¿sí? la escritura es el acto por el cual podemos estar cerca de la revelación la revelación última ¿no? la revelación ahí sí puesta en el sentido como hasta incluso místico ¿no? es una puesta en acto de eso no es pienso sobre la revelación como la tradición pienso ¿no? o mediante la palabra mediante la el ejercicio de la repetición por ejemplo en el caso del rezo ¿no? llego a la revelación ¿no? a ver no es pienso sobre la revelación y luego escribo por otra parte ahí está es eso no es pienso sobre la revelación y luego escribo sobre eso que pensé ¿no? sino que no existe revelación por afuera de la escritura ¿sí? la revelación es el acto de escribir empieza cuando empieza empieza a escribir y termina también cuando termina de escribir ¿sí? vamos a volver igual al final de la parte de este apartado de mini apartado teórico vamos a volver igual sobre esa idea la Marcela Croce va también a indagar en esta idea de la digamos tratando de seguir un poco el texto ¿cómo se llama de Croce? ay no me anoté el nombre bueno igual lo tienen en el Classroom ¿no? Croce va a decir que la clave de lectura sobre Clarice el inspector justamente tiene que ver con esta especie de mirada como extrañada sobre lo doméstico ¿no? una mirada sobre lo doméstico que está como descentrada ¿no? lo que va a decir Croce es que el mundo este doméstico que aparece extrañado aparece tenido como una especie de pátina ¿no? de lo ominoso pero ominoso no al estilo Edgar Allan Poe ¿no? donde hay fantasmas donde hay no sé sino como ominoso como siniestro es en definitiva el hecho de estar vivo ¿sí? ¿se entiende? ¿no? hay una distancia ahí ¿no? en Poe lo ominoso que hay que existe en lo doméstico en lo de todos los días está por afuera ¿no? es como una prótesis de lo real y acá en Lispector lo ominoso de la experiencia de estar vivo es parte intrínseca de la vida ¿no? es estar vivo lo que es siniestro en realidad ¿sí? miren lo que dice lo que dice Croce me copié una cita dice el único modo de intervenir en la cadena desafortunada de la vida es elevar un hecho banal a la categoría más trascendente ¿sí? elevar por eso la idea de la revelación ¿no? por eso también la idea del extrañamiento porque es una forma de meterle un palo podríamos pensar a la rueda del tiempo ¿no? un hecho banal la rueda del tiempo que gira 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 la rueda del tiempo es la que nos conduce a la muerte por otra parte ¿no? y esto es este extrañamiento es una forma de meterle un palo detenerlo ¿no? por un segundo me resulta interesante esto esto del inspector ¿no? y estoy pensando a ver en qué otros autores lo hemos visto porque tengo la sensación de que no es el único en el que aparece ¿no? no es la única autora en la que aparece esto interesante por otra parte este extrañamiento que propone Croce ¿no? este elevar lo banal a la categoría más trascendente va a decir ella sucede de una forma muy como poco dramática ¿no? muy antidramática en sí mismo no hay tragedia en esta en esto tampoco hay tragedia en el hecho de estar vivo es siniestro pero no es trágico necesariamente ¿sí? quizás eso suceda porque como diría diría Fon ¿no? la paga de la vida propia de la cultura de la cultura brasileña les leo otra cita para que vean ¿no? dice el texto de Croce es la escritura la que le da un sentido a la experiencia no la experiencia la que le da un sentido a la escritura ¿vieron que venimos todo el tiempo debatiendo sobre el vínculo entre escritura y experiencia ¿no? los que hacen conmigo literatura argentina justamente hace poco estuvimos hablando sobre Conti ¿no? un escritor bien del palo de los que podríamos llamar experienciales ¿no? bueno tengo que tener una vida intensa para que tener una literatura intensa muy de manera como de Hemingway por eso soy marino y naufrago por eso tengo mil vidas diferentes y por otro lado decíamos en el otro polo aparente polo la obra de Borges ¿no? que dice bueno para mí la literatura se basta a sí misma ¿qué es eso? ¿no? como yo les comentaba en la clase que pensaba cuando le decían de Hemingway decía un escritor que caza ay por favor qué horror decía bueno se entiende ¿no? entonces para el inspector hay como una especie de ambivalencia porque lo que dice el inspector es que la escritura es la que le da un sentido a la experiencia no hay experiencia sin escritura la escritura es la que dota de un de una profundidad a la experiencia la experiencia por sí misma no no existe ¿no? de ahí que la experiencia sea perdón que la escritura sea una permanente reflexión ¿no? sobre el hecho de escribir de ahí esta característica tan altamente metaliteraria que tiene la obra del inspector ¿no? es una escritura que habla sobre el hecho de escribir habla sobre sí misma sobre todo en los que estamos pensando sobre todo en la obra novelística ¿no? en pulsaciones y demás está como una especie de voy a implementar un término pero como si fuese algo así como meta autoliterario ¿no? porque está pensando sobre sí mismo no está pensando sobre la literatura en general eso sería metaliterario ¿no? está pensando sobre sí mismo sobre el hecho de estar escribiendo por eso meta autoliterario es re un invento el nombre pero me parece que explica mejor otra vez es la música adentro ¿no? en definitiva lo que hay es que escuchar la música adentro diría el inspector a mí esto que plantea Croce además me hace conectar con algo que me interesa particularmente y que digamos no me parece muy escindida escindido de como de la mirada sobre el género ¿no? sobre una lectura que incluya lo genérico quiero decir hay una marca hay una tradición literaria en el mundo de las mujeres que va a por alguna razón va a trabajar como con la misma marca ¿no? con la idea esta de llevar a trabajar sobre la experiencia cotidiana ¿no? una experiencia que a simple vista parece totalmente inocua inofensiva y la va a elevar a la categoría más trascendente que abre como una especie de cuña ¿no? hacia abajo pienso decía en Katherine Mansfield por ejemplo pienso en Virginia Woolf les voy a contar para para ilustrar esto que digo para que no quede solamente en enunciaciones voy a ilustrarlo a mí por ejemplo me gusta mucho Katherine Mansfield y de hecho traduje a Katherine Mansfield puedo decir que también como que la pase por el cuerpo Mansfield tiene una serie de cuentas pero voy a usar uno solo el clavel ¿sobre qué se trata el clavel? sobre una chica que va a una clase de francés y en el camino encontró encontró recolectó un clavel ¿no? y durante la clase de francés tiene el clavel en la mano y puede ver cómo se marchita ¿sí? puede percibir ese lento marchitarse bueno sobre eso es el cuento tiene otro que se llama felicidad también que va como por el mismo sentido pero la mayoría van por ese lado ¿no? o sea tomar un hecho de cualquiera ¿no? y que eso abra una cuña en el tiempo y sea una forma pero parte de la trascendencia total porque eso a ella la conecta con su propia finitud en definitiva no solo su propia finitud la del resto ¿no? y la invita a tener ¿por qué no? una mirada también piadosa con el resto con el profesor que le parece un boludo o las compañeras ¿no? es un cuento muy lindo muy lindo leanlo la señora Dalloway ¿no? texto de Virginia Woolf parece que me estuviera haciendo autobombo pues también lo edité yo pero la señora Dalloway de Virginia Woolf ¿sobre qué se trata? tengo que decir en una línea ¿de qué se trata la señora Dalloway? ¿no? todo su argumento bueno la señora Dalloway Clarisa Dalloway se despierta una mañana y tiene que preparar una fiesta el cuento la novela es una novela del mediano aliento ¿no? 256 páginas debe tener por ahí es ese día no pasa nada trascendente no es que se muere alguien no es ese día para mí el libro es una aparte no sé si lo leyeron la señora Dalloway si no lo leyeron es formidable va Clarice por Londres y está narrado en tercera persona pero tiene discurso indirecto libre ¿no? entonces se va cruzando como con otros personajes y la conciencia narradora va por momentos viaja ¿no? hacia los otros personajes con los que se cruza ¿no? es un libro hermoso lealo háganse un favor lo que quiero decir con esto es que en los tres casos ¿no? en Lispector en Mansfield en Dalloway no hay para nada hay intrascendencia ¿no? la anécdota es menor parece intrascendente ¿no? pero lo que hay es abismarse ir hacia hacia justamente la experiencia metafísica total ¿no? hacia el estado de la revelación absoluta que es lo que me parece que se propone en los tres casos para mí para mí ahí decía una lectura que tranquilamente puede pensarse desde la perspectiva del género ¿no? no es mal de estos tres ejemplos que les pongo son escritoras mujeres si bien Lispector es muy posterior a Dalloway y a Mansfield que están escribiendo en la década del 20 lo cierto es que me parece a mí que las tres trabajan como desde un mismo espacio ¿no? parecían estar diciéndoles si se quiere no creo estar siendo demasiado traída de los pelos en esta lectura parecían estar diciéndole al mundo decía bueno este es el espacio al que me resignaste ¿no? como mujer me has resignado al espacio de lo doméstico ¿no? bueno este espacio de lo doméstico lo voy a convertir lo voy a hacer trascender a la categoría última de la existencia ¿no? esto va a ser va a ser la categoría más trascendente del mundo ¿sí? mi cocina en la que está la cucaracha la fiesta que debo organizar porque soy una señora de la alta sociedad londinense la chica que tiene que ir a la clase de francés porque es lo que corresponde que haga a su edad y su condición social ¿sí? esta es el lugar al que me he relegado ¿no? voy de este lugar voy a hacer una trinchera y este lugar va a ser también una ontología del mundo en definitiva ¿no? y eso me parece algo ingobernable me parece algo interesante ¿por qué? porque es también como si se quiere es como una especie de programática hasta que tiene algo como de revolucionario ¿no? mi mundo dicen va a ser fondo va a ser profundo aún y aparte voy a tratar de traducirlo aún cuando esa experiencia y en los tres casos queda bien claro queda bien puesto de manifiesto esa experiencia de la revelación se resiste y hasta podríamos pensar que es incomunicable o se resiste por lo menos enormemente a la comunicabilidad ¿sí? es una experiencia como toda revelación ¿no? individual para mí esto a mí siempre me vuelve loca porque me hace pensar en vieron que hablábamos al principio hablábamos de la metáfora ¿no? bueno a mí me hace pensar siempre esto que en algún punto como la literatura es total y absolutamente indominable ¿sí? porque fíjense como como es como una metáfora del mundo que es es absolutamente indomesticable ¿no? o sea voy a lograr que una cucaracha que un clavel que una fiesta que tengo que organizar una fiesta pedorra que tengo que organizar sean también una forma de entender por completo la experiencia de estar vivos ¿sí? ¿ven que la literatura es es revolucionaria per se no hay forma de que no lo sea ¿no? la metáfora lo es por eso uno puede pueden prohibir libros ¿no? pueden pueden prohibir libros por su contenido pero no se dan cuenta que el poder revolucionario de la literatura está en sí mismo está en su carácter de representación metafórica del mundo ¿sí? y en que eso no se puede dominar no se puede dominar porque en el fondo cualquier cosa puede aludir a la revolución ¿sí? ¿no? mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos diría Alejandra Pizarnik ¿no? o mirar un clavel y contemplar su lento marchitarse no sé me parece a mí igual otra vez hoy les dije que estoy un poco dispersa no es dispersa no es dispersa estoy un poco parabólica me voy un poco por las ramas bueno la tercera de las interpretaciones teóricas decía que quería que viéramos tiene que ver con el texto de Elena Lozada Soler que también está en el Classroom que se llama la palabra rigurosa Elena Lozada Soler también encara desde esta perspectiva que es la perspectiva que yo elegí de la crítica para pensar ¿no? en la relación que hay entre la escritura y la reflexión sobre la escritura la relación que se puede establecer en la obra del inspector entre escritura y experiencia ¿no? lo que va a decir Elena Lozada Soler justamente en esto de la palabra rigurosa va a decir fíjense me compito unas citas como para ilustrar dice la obra del inspector es una constante reflexión sobre el lenguaje y sobre todo sobre los límites de la palabra ¿no? esto que decimos ¿no? todo el tiempo toparse con la idea de que el problema es la comunicabilidad ¿no? el hecho de que nunca logramos comunicar exactamente lo que queremos decir ¿no? y que la palabra tiene unos límites que son muy precisos son y hasta podríamos pensar que son como una cárcel ¿no? en algún punto el inspector podría abonar a esta metáfora sigue diciéndolo Sada Soler la palabra del inspector dice más adelante es rigurosa porque debe traducir con un medio limitado la palabra algo que es mucho más grande que el lenguaje tomando un poco de acroche podríamos decir o agarramuño podríamos decir debe traducir con la palabra a la revelación ¿sí? la revelación es incomunicable ¿no? y debe traducirse mediante el uso de la palabra esperen que quería decir algo más ¿sí? esto me parece interesante ¿no? la idea de que un lenguaje que hace como una especie de ejerce como una presión hacia afuera del lenguaje María Negroni dice siempre que a ella no le interesan los escritores que no problematizan la herramienta ¿no? que no problematizan la herramienta que en este caso es la palabra bueno Lispector está como en permanente tensión con este carácter como incomunicable de la palabra no es que quiere agregar otras palabras al mundo ¿no? quiere como elastizarle parecía como querer elastizar los límites del mundo de las palabras ¿sí? traducir con palabras de este mundo ¿no? pero que signifiquen más que signifiquen más cosas el texto de Lozada Soler habla también de un par de cosas interesantes de una serie dice ella de motivos recurrentes en la obra de Lispector esta idea de la mirada ¿no? a través dice al mismo tiempo visionaria e implacable esto de la esta esto lo que tomando un poco lo que decía Octavio Paz podríamos denominar la consagración del instante ¿no? es el instante la unidad de medida que le importa a la literatura porque es en el instante en el que se produce la cuña ¿no? en el que se produce esta especie de quiebre de lo real en el que en el que aparece lo trascendente podríamos pensar ¿no? y también vuelve a señalar Lozada Soler un poco en relación a lo que hablábamos recién esta especie como de la importancia de lo que es una apariencia banal que ella dice ¿no? que es el mundo como es la especie como del mundo de lo femenino en ese mundo de lo femenino que le sirve de magma para estas meditaciones que son ondas y que son del orden como de lo metafísico ¿no? esto otra vez vinculado decíamos como a a esta mirada que por qué no podríamos pensar tiene mucho que ver con el género ¿no? que también encontrábamos en Virginia Woolf o en o en Katherine Mansfield dice imagínense por otro lado Lozada Soler algo interesante que hace que también nos la pone como en un contexto ¿no? a Lispector quiero decir Lispector está escribiendo en un momento en el que la literatura brasileña está marcada por lo masculino nosotros no vemos ningún otro autor en el programa desgraciadamente pero podríamos ver a Jorge Amado otros autores de la época que van a estar muy claramente marcadas por el predominio de lo masculino ¿no? de lo rural el predominio de esa naturaleza desmesurada ¿no? y va a decir Lozada Soler y dominada por un sol de justicia esto que ya vimos ¿no? en autores de la época ¿no? muy marcada por el carácter como político y denunciante ¿no? todo eso aparece en la obra de Lispector ¿no? que es una obra en la cual la naturaleza me parece a mí tiene ahí está el carácter de lo natural ¿no? la naturaleza pero fíjense lo dice después más adelante Lozada Soler cuando dice la conciencia humana digo para que vean cómo aparece la naturaleza porque aparece la naturaleza ¿no? aparece ese elemento que es tan claramente que el resto del mundo va a buscar en la literatura brasileña que es esta naturaleza desbordante en general bueno dice más adelante Lozada Soler la conciencia humana la conciencia de la infelicidad de estar vivo dice encuentra su contrapunto en la obra en la sólida plenitud de los objetos y los animales los objetos y los animales viven como en una especie de estado de gracia permanente ¿no? de plenitud total la naturaleza vive en un estado de plenitud total en contraste eso un poco del romanticismo en contraste con el ser humano que está permanentemente como decíamos en ay ay volpié la mesa perdón como decíamos en algún momento de la cursada está permanentemente como en en estado de constatación de su propia de su propia finitud ¿no? la conciencia de sí ¿no? podríamos pensar la conciencia de el ser para la muerte como diría Heidegger bueno Lispector está muy permanentemente conectada con el ser para la muerte Heidegger lo humano para ella es lo que está conectado con esa característica ahora lo natural el mundo de lo natural y el mundo de los objetos permanece completamente libre de esa misma lógica ¿sí? tenía un montón de cosas más para decir sobre los a soler pero no quería entretenerme demasiado porque después quería leer un par de cositas más y me parece que ya debo estar hablando hace mucho no tengo mucha idea antes de empezar con unas cositas que quería leerles como decía antes quería comentar con ustedes yo digamos quiero decir una mirada un poco personal sobre esto a mí las tres lecturas que traje a colación me interesan poderosamente como digo siempre no porque me parezca que una tiene la costa las otras dos más o menos o lo que sea sino porque me parece que se complementan bien como ven como ven en definitiva es un poco el recorte que hice pero quiero decir las tres trabajan un poco desde la misma perspectiva yo creo que lo que yo agregaría sería que esta epifanía a la que la revelación a la que llega como un ejercicio de búsqueda como diría Garramuño como una especie de permanente indagación sobre el trabajo de la escritura también tiene el carácter de la revelación tiene el carácter de la epifanía pero es una epifanía eminentemente negra me refiero negra en el sentido de que lo que aparece la revelación en contenido de lo que se revela no es deslumbrante no es deslumbrante no es extático quiero decir normalmente cuando hablamos de la epifanía el discurso de la religiosidad así nos lo nos lo parece mostrar siempre la epifanía es el éxtasis enirvana la contemplación para los musulmanes sería la contemplación de de Dios también la contemplación permanente de Dios ese es el éxtasis en toda su su infinitud en toda su su bondad bueno nada de todo eso está en el espectro la epifanía que es a lo que también se llega trabajosamente y no por este ejercicio de búsqueda que está exclusivamente atravesado por la escritura es una epifanía lo que contemplo es la progresiva decepción del hecho de estar vivo es el ser para la muerte Heidegger en algún punto ojo porque dicho así incluso vinculándolo con Heidegger parece deprimente y lo curioso que tiene para mí la obra del inspector es que no hay depresión en eso no es un texto deprimente la revelación en toda su en todo su carácter de epifánico negro que tiene no no es triste el ser para la muerte no necesita eso es lo que para mí eso es la singulariza un montón a la obra del inspector digo la singulariza respecto de sin ir más lejos por ejemplo los que hacen conmigo argentina la obra de Pizarnik la obra de Pizarnik también va hacia el mismo lado ¿sí? solo que es un garrón es un garrón que el estar vivo sea eso el inspector no quizás eso sea un poco para mí vuelvo sobre la hipótesis de Pizarn de bueno la paga de estar vivo ¿no? sea un poco que nadie entiende mejor la paga de estar vivo que un brasilero no sé puede ser que haya algo de eso pero a mí eso me parece una singularidad total ¿no? o sea la epifanía de la que hablaban Garramuño y Croche es una epifanía oscura ¿no? de un magma terrible y sin embargo en el texto aparece completamente desprovisto de cualquier forma de depresión casi como si dijera bueno es lo que es ¿sí? la progresiva decepción de estar vivo sí y eso a mí me parece formidable quería leer con ustedes un fragmento vieron que a mí me gustan mucho los siempre trato de leerles manifiestos o o cualquier forma de ars poética bueno al inspector que como como buena escritora de la década del 60 y del 70 le pidieron también un manifiesto y ella obviamente hizo cualquier cosa ustedes saben que el inspector era una persona terrible que les quería dejar una entrevista y todas las que encuentro son una peor que la otra que era el ser humano menos entrevistable del mundo tenía una muy interesante la mina le hacía unas preguntas bárbaras la periodista y el inspector se quedaba así un rato pensando largo rato pensando y contestaba sí un sujeto inentrevistable no la de serrano soler vieron que la clase pasada veíamos también un poco de eso la de serrano soler está bastante bien pero otra vez ¿no? la legendaria de siria también sirve para contestar las entrevistas no no terrible terrible así que bueno no fuimos por el lado de las entrevistas pero sí fuimos por el lado de este texto en el que como decíamos ¿no? le pidieron un decálogo o un manifiesto no sé qué le habían pedido y ella hizo cualquier otra cosa y escribió este texto ay qué grandes que son estos anteojos me los compré sin probármelos obviamente qué grandes que son bueno ven que esto es lo malo yo en la clase normalmente no tengo por qué verme ¿no? esto es un sufrimiento les decía escribió este texto que para mí es hermoso se los dejo entero nosotros vamos a les voy a leer nada más que dos fragmentitos que se llama la explicación que no explica ¿sí? les voy a leer tiene este vídeo como en pastillitas les voy a leer un par de esas la primera de las pastillitas que se llama las tres experiencias hay tres cosas para las que nací y por las que doy mi vida nací para amar para amar a los otros nací para escribir y nací para criar a mis hijos el amar a los otros es tan vasto que incluye hasta el perdón para mí misma con lo que sobra las tres cosas son tan importantes que mi vida es corta para tanto tengo que apurarme el tiempo urge no puedo perder un minuto del tiempo que hace mi vida amar a los otros es la única salvación individual que conozco nadie estará perdido si da amor y a veces recibe amor a cambio y nací para escribir la palabra es mi dominio sobre el mundo tuve desde la infancia varias vocaciones que me llamaban ardientemente una de las vocaciones era escribir y no sé por qué fue esa la que sentí tal vez porque para las otras vocaciones necesitaría un largo aprendizaje mientras que para escribir el aprendizaje es la propia vida viviéndose en nosotros y alrededor nuestro esta definición es la mejor que uno puede pensar para el inspector ¿no? en esta tensión que decíamos entre la escritura y la experiencia fíjense ¿no? para escribir para el resto necesitaba un largo aprendizaje un gran acopio para después poder hacer algo acá dice escribir es la experiencia en definitiva ¿no? vuelvo a leerlo para escribir el aprendizaje es la propia vida ahí uno diría ah Hemingway ¿no? Conti ¿no? viviéndose en nosotros y alrededor nuestro ya está el oído adentro no es la propia vida externa es viviéndose en nosotros y alrededor nuestro ¿sí? el oído de adentro es que no sé estudiar y para escribir el único estudio es justamente escribir me adiestré desde los 7 años para tener un día la lengua en mi poder y no obstante cada vez que voy a escribir es como si fuera la primera vez cada libro mío es un estreno penoso y feliz esa capacidad de renovarme toda medida que el tiempo pasa es lo que yo llamo vivir y escribir genial bien les voy a leer otro un poquito más adelante porque quería para ver que vieran otra cosa es el que se llama escribir está en la página 3 del archivo que les pasé escribir dije una vez que escribir es una maldición no me acuerdo exactamente por qué lo dije con sinceridad y perdón por qué lo dije y con sinceridad hoy repito es una maldición pero una maldición que salva no me estoy refiriendo a escribir para los diarios sino a escribir aquello que eventualmente se puede transformar en un cuento o en una novela es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es casi imposible liberarse pues nada lo sustituye y es una salvación salva el alma presa salva a la persona que se siente inútil salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba ¿sí? no se entiende la vida si no se escribe sobre ella escribir es buscar entender y ahí está el leitmotiv del inspector escribir es buscar entender ven que es todo es todo verbo es todo hacer es buscar reproducirlo y reproducirlo y sentir hasta las últimas consecuencias el sentimiento que permanecería apenas vago y sofocante escribir es también bendecir una vida que no fue bendecida qué pena que solo sé escribir cuando la cosa viene espontáneamente así quedó a marcel del tiempo y entre un escribir verdadero y otro pueden pasar años también sobre qué pasa con la idea esta de la inspiración me acuerdo ahora con saudade con nostalgia del dolor de escribir libros qué hermoso qué hermoso muy genia está el inspector siempre me pareció muy muy genia quería yo no sé espero no estar abusando de la de vuestra paciencia pero quería por lo menos leer con ustedes el comienzo de la mujer más pequeña del mundo un cuento que siempre me pasa que cuando cuando doy inspector los otros cuentos que doy a veces no y estos dos a veces doy otros más pero la mujer más pequeña del mundo siempre lo doy porque me encanta y porque me parece a mí que hay también una mirada sobre y hay una práctica escrituraria que me parece interesante pero en general es el que no les gusta sí me encantó felicidad clandestina pero este más o menos no lo encontré tanto bueno quizás por eso es que estoy acostumbrada por lo menos leer algunos fragmentos para ustedes como para tratar de convencerlos no el cuento es hermoso la mujer más pequeña del mundo está en este libro que se llama lazos familiares lazos de familia perdón una cosa es la versión que yo encontré para ustedes en internet no es la misma que yo tengo traducida la mía es mucho mejor queda como que les estoy pintando la cara pero no la mía es mucho mejor porque mi traducción la hizo Cristina Peri Rossi que es escritora es una escritora formidable uruguaya y la no encontré una edición mejor que la de ustedes que la que les conseguí así que bueno nada también capaz que no les gustó tanto porque la traducción es medio pedorra eso a mí me enloquece yo por suerte de clase de literatura latinoamericana y de argentina entonces no tengo que lidiar normalmente con la cuestión de la traducción por eso es que es que trabajar por eso no trabajo con más brasileños no mentira bueno pero algo de eso hay me molesta el tema de la traducción bien en las profundidades del África ecuatorial el explorador francés Marcel Pretre cazador y hombre de mundo topó con una tribu de pigmeos y de una pequeñez de una pequeñez perdón sorprendente más sorprendido quedó al ser informado de que existía un pueblo todavía más diminuto allén de florestas y distancias entonces más a las profundidades él fue fíjense que acá también hablando de las lecturas de género y las lecturas postcoloniales fíjense que el personaje que busca ¿no? como el centro de la focalización ¿no? el que la mirada está puesta sobre el color el colorizador ¿no? nada más y nada menos ¿no? un hombre por otra parte en el Congo central descubrió realmente a los pigmeos más pequeños del mundo y como una caja dentro de una caja dentro de una caja entre los menores pigmeos del mundo obedeciendo tal vez a la necesidad que a veces tiene la naturaleza de excederse a sí misma entre mosquitos y árboles tibios de humedad entre las hojas ricas del té del verde perdón más perezoso Marcel Pretre se encontró con una mujer de 45 centímetros madura negra callada oscura como un mono informaría él a la prensa que vivía en lo alto de un árbol con su pequeño concubino fíjense que el símil viene de la idea del colonialismo ¿no? o sea el símil va a ser el animal en los cálidos humores silvestres que tempranamente maduran las frutas y le dan una casi intolerable dulzura al paladar ella estaba grávida allí en pie estaba por lo tanto la mujer más pequeña del mundo por un instante en el zumbido del calor fue como si el francés hubiese llegado inesperadamente a una última conclusión seguramente por no tratarse de un loco su alma no desvarió ni perdió los límites sintiendo una inmediata necesidad de orden y de dar nombre a lo que existe le dio el apodo de pequeña flor y para conseguir clasificarla entre las realidades reconocibles de inmediato comenzó a reconocer datos a recoger perdón datos sobre ella ay qué lindo esta idea ¿no? la inmediata necesidad de orden ¿no? de taxonomizar el mundo que es propia de la mirada de lo colonial y de lo patriarcal ¿no? su raza estaba siendo exterminada paulatinamente pocos ejemplares humanos restan de esa especie que de no ser por el disimulado peligro del áfrica serían un pueblo difundido fuera de la enfermedad infectado hálito de agua la comida deficiente y las fieras que rondaban el gran peligro para los escasos licuó alas está en los salvajes bantús amenaza que los rodea en el aire silencioso como en madrugada de batalla los bantús los cazan con redes como hacen con los monos y los comen así los cazan con redes y los comen este recurso que usa en este cuento me vuelve loca ¿sí? dice algo algo que es grave lo dice con mucha ligereza y después lo retoma en algún punto ¿no? así los cazan con redes y los comen la pequeña raza siempre retrocediendo y retrocediendo terminó cuartelándose en el corazón de África donde el afortunado explorador los descubriría por defensa estratégica viven en los árboles más altos de donde descienden las mujeres para cocinar maíz moler mandioca y coger verduras los hombres para casar cuando nace un hijo casi inmediatamente les es dada la libertad me encanta porque esto tiene como una especie ¿no? como estas partes del texto tienen como si fuese el carácter como de la de la etnografía ¿no? del trabajo antropológico del texto antropológico digamos ¿no? pero por otro lado el destello poético ¿no? que es esa combinación ese interjuego lo hace hermosamente fíjense casi inmediatamente les es dada la libertad es verdad que muchas veces la criatura no usufructúa mucho tiempo esa libertad entre fieras pero también es verdad que por lo menos no se lamentará que para tan corta vida largo haya sido el trabajo que elíptico esto ¿no? de decir bueno a veces los comen siendo muy pequeños ¿no? que elíptico el trabajo pues hasta el lenguaje de la criatura que la criatura aprende es breve y simple apenas lo esencial los licuolas usan pocos nombres llaman las cosas por gestos y sonidos animales como avance espiritual tienen un tambor mientras bailan al sol del tambor como avance espiritual tienen un tambor mientras bailan al sol del tambor un macho pequeño queda de guardia contra los bantus que quién sabe de dónde vendrán o así pues como el explorador descubrió de pie y a sus pies la cosa humana más pequeña que existe la cosa humana en ese oxímor donde está justamente toda la toda su toda la focalización de este personaje ¿no? de este de este colonizador la cosa humana más pequeña que existe su corazón latió porque ni siquiera una esmeralda es cosa tan rara ni las enseñanzas de los sabios de la india son tan raros tan raras ni el hombre más rico de la tierra ha puesto los ojos sobre tan extraña gracia allí estaba una mujer que ni la glotonería del más fino sueño jamás hubiera podido imaginar fue entonces cuando el explorador dijo tímidamente y con una delicadeza de sentimientos de los que su esposa jamás lo hubiera creído capaz tú eres pequeña flor también el colonizador ¿no? le va a decir a alguien una mujer grande le va a decir tú vos te llamás de esta manera en ese instante pequeña flor se rascó donde una persona no se rasca el explorador como si estuviera recibiendo el más alto premio de castidad que un hombre siempre muy idealista osa aspirar el explorador tan experimentado desvió los ojos en primer lugar qué hermosa la elipsis ¿no? qué hermoso también el planteo y qué hermoso también la forma en la que plantea como el choque cultural pero además de eso perdón voy a algo más simple y más rudimentario ven esto el explorador parentética retoma el sujeto explorador tan experimentado desvió los ojos ¿vieron qué hermoso? bueno eso lo va a hacer un montón de veces en el texto ¿sí? es un recurso bien propio para mí también esto forma parte del extrañamiento propio del lenguaje la fotografía de pequeña flor fue publicada en el suplemento en colores de los diarios del domingo donde cupo en tamaño natural envuelta en un paño con la barriga en estado adelantado la nariz chata la cara negra los ojos hondos los pies planos parecía un perrito del mono ahora es un perro ese domingo en un apartamento una mujer al mirar en el diario abierto el retrato de pequeña flor no quiso mirarlo por segunda vez porque me da pena en otro apartamento una señora tuvo tal perversa ternura por la pequeñez de la mujercita africana que siendo mucho mejor prevenir que curar jamás se debería dejar a pequeñas flor a solas con la ternura de tal señora quién sabe a qué oscuridades de amor puede llegar el cariño es muy fuerte es muy fuerte lo bueno que es la señora pasó todo el día perturbada se diría que presa de la nostalgia además era primavera y una bondad peligrosa estaba en el aire en otra casa una nena de 5 años de edad viendo el retrato y escuchando los comentarios quedó muy asustada en aquella casa de adultos hasta ahora esa niña había sido el más pequeño de los seres humanos y si bien eso era fuente de las mejores caricias también era la fuente de este primer miedo al amor tirano que creo que acá es uno de los temas del cuento la idea de que el amor es también esta cosa oscura a la que se menciona en el párrafo anterior la existencia de pequeña flor llevó a la niña a sentir con una vaguedad que solo muchos años después por motivos muy diferentes habría de concentrarse en un pensamiento llevó a sentir otra vez la misma estructura en una primera sabiduría que la desgracia no tiene límites en otra casa en la consagración de la primavera una joven novia tuvo un éxtasis de piedad mamá mira la fotografía de ella pobrecita mira que triste está pero dijo la madre dura derrotada y orgullosa pero es una tristeza animal no es tristeza humana oh mamá dijo la muchacha muy desanimada fue en otra casa donde un chico despierto tuvo una idea astuta mamá si yo pusiera a esa mujercita africana en la cama de pavilo mientras él está durmiendo cuando él se despertara qué susto qué tío viéndola sentada y uno podría jugar tanto con ella uno la tendría de juguete la madre de él estaba en ese instante enrulándole el cabello frente al espejo del baño y recordó lo que una cocinera le contara en su tiempo de orfanato no teniendo muñeca para jugar y con la maternidad ya latiendo fuerte en el corazón de las huérfanas las niñas más astutas habían escondido de las monjas el cadáver de una de las chicas guardaron el cadáver en un armario hasta que la monja salió y jugaron con la niña muerta la bañaron les dieron de comer la pusieron en penitencia solamente para poder besarla consolándola dos segundos voy a parar acá porque aparte no puedo seguir leyendo porque es demasiado bueno esto vieron la estructura del texto entonces la escena central la escena del encuentro entre el explorador y pequeña flor pasa a esta especie como de hablando de la conciencia migrante pareciera la de Dalloway pasa que el diario y todo lo que va pasando toda la concatenación de reacciones y si se fijan todas las reacciones en realidad versan sobre el mismo núcleo sobre el mismo magma que es justamente esta idea del amor perverso del amor del amor no del amor de un tipo de amor que es perverso sino de que el amor es intrínsecamente también una forma como de la perversión ¿no? ¿por qué? porque es parte también de como del dominio de la idea del dominio adentro de eso hay un micro relato que es esta historia terrible del orfanato y la niña muerta ¿no? digo para ver también la estructura en Felicidad Clandestina que no lo vamos a leer por supuesto tiene una estructura re transparente una estructura re clásica de cuento ¿no? acá de todo esto guardaron el cadáver en un armario hasta que la monja salió y guardaron con la niña jugaron con la niña muerta la bañaron le dieron de comer la pusieron en penitencia solamente para después poder besarla consolándola de todo esto se acordó la madre en el baño y bajó las manos levantadas llenas de horquillas y consideró la crueldad de la necesidad de amar consideró la malignidad de nuestro deseo de ser feliz consideró la ferocidad con que queremos jugar y el número de veces en que mataremos por amor entonces miró al hijo astuto como si mirase a un extraño peligroso y sintió horror de su propia alma que más que su cuerpo había engendrado a aquel ser apto para la vida y la felicidad así miró ella con mucha atención y un orgullo incómodo a aquel niño que ya estaba sin los dientes de delante la evolución la evolución haciéndose un diente cayendo para que nazca otro que muerda mejor voy a comprarle un traje nuevo resolvió mirándolo absorto obstinadamente adornaba al hijo desdentado con ropas finas obstinadamente lo quería limpio como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora perfeccionando obstinadamente el lado amable de la belleza obstinadamente alejándose alejándolo de algo que debía ser oscuro como un mono entonces mirando al espejo del baño la madre sonrió intencionadamente fina y delicada colocando entre su rostro de líneas abstractas y la cara desnuda de pequeña flor la distancia insuperable de milenios pero con años de práctica sabía que ese sería un domingo en el que tendría que disfrazar consigo misma la ansiedad el sueño los milenios perdidos si se fijan en la narración de esta casa de la madre con el niño si se fijan hace un poco el ejercicio al que Garramunio intuye en las novelas y sobre el que estuvimos hablando antes esta cuña una mujer que está peinando a su hijo ve la foto y de golpe piensa todo esto que es una ontología del estar vivo en definitiva del amor también en otra casa junto a una pared se dieron al trabajo alborosado de calcular con una cinta métrica los 45 centímetros de pequeña flor y fue ahí mismo donde encantados se asustaron al descubrir que ella era todavía más pequeña de lo que la más aguda imaginación inventara en el corazón de cada miembro de la familia nació nostálgico el deseo de tener para sí aquella cosa menuda e indomable aquella cosa salvada de ser comida aquella fuente permanente de caridad el alma ávida el amor que aparece las formas del amor que aparece en el texto todas en cada caso son terribles el alma ávida de la familia quería volcarse en devoción y quién sabe quién no deseó alguna vez poseer a un ser humano solamente para sí lo que en verdad no siempre sería cómodo porque hay horas en que no se quiere tener sentimientos apuesto que si ella viviera aquí terminábamos en una pelea dijo el padre sentado en el sillón dándole la vuelta definitivamente a la página del diario en esta casa todo termina en pelea tú José siempre pesimista dijo la madre ya pensaste mamá qué tamaño tendrá su bebé dijo ardiente la hija mayor de 13 años el padre se movió detrás del diario debe de ser el bebé negro más pequeño del mundo respondió la madre derritiéndose de gusto imagínense ella sirviendo la mesa aquí en casa y con la barriguita grande no la imaginas en ninguna otra circunstancia sirvienta basta de esas conversaciones tronó el padre tendrás que convenir en que se trata de una cosa rara dijo la madre inesperadamente ofendida lo que pasa es que eres un insensible y la propia cosa rara mientras tanto en África la propia cosa rara tenía en el corazón quien sabe si también negro pues en una naturaleza que se equivocó una vez ya no se puede confiar más mientras tanto la propia cosa negra el mismo recorrido con la pared ética la anterior mientras tanto la propia cosa negra tenía en el corazón algo más raro todavía algo así como el secreto del mismo secreto un hijo mínimo metódicamente el explorador examinó con la mirada la barriguita más pequeña de un ser humano maduro fue en ese instante en que el explorador por primera vez desde que la conociera en vez de sentir curiosidad o exaltación o triunfo o espíritu científico el explorador sintió malestar en que la mujer más pequeña del mundo se estaba riendo estaba riéndose cálida cálida pequeña flor estaba gozando de la vida la propia cosa rara estaba sintiendo la inefable sensación de no haber sido comida todavía no haber sido comida era algo que en otros momentos le inspiraba el ágil impulso de saltar de rama en rama pero en este momento de tranquilidad entre las espesas hojas del congo central ella no estaba aplicando ese impulso a una acción y el impulso se había concentrado todo en la propia pequeñez de la propia cosa rara y entonces ella se reía era una risa como solo quien no habla ríe solo quien no habla ríe esa risa el explorador incómodo no consiguió clasificarla y ella continuó disfrutando de su propia risa suave ella que no estaba siendo devorada no ser devorado es el sentimiento más perfecto necesito necesito mucho tiempo para esto no ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida mientras ella no estaba siendo comida observan el carácter metafórico del texto la idea también del amor como una forma de de devorar al otro no ser devorado es el objetivo secreto de toda una vida mientras ella no estaba haciendo comida su risa bestial era tan delicada como es delicada la alegría el explorador estaba atrapado en segundo lugar si la propia cosa rara estaba riendo era porque dentro de su pequeñez una gran oscuridad se había puesto en movimiento porque la propia cosa rara sentía el pecho tibio de lo que se podía llamar amor ella amaba a aquel explorador explorador amarillo si hubiese sabido hablar para decirle que lo amaba él se hincharía de vanidad vanidad que disminuiría cuando ella agregara que también amaba mucho el anillo del explorador y que amaba mucho la bota del explorador y cuando él se deshinchara avergonzado pequeña flor no comprendería por qué porque ni de lejos su amor por el explorador hasta puede decirse profundo amor ya que no teniendo otros recursos ella estaba reducida a la profundidad pues ni de lejos su amor profundo por el explorador quedaría desvalorizado por el hecho de que ella también amaba su bota existe un viejo equívoco sobre la palabra amor y si muchos hijos nacen de esa equivocación tantos otros perdieron el único instante de nacer solamente por causa de una susceptibilidad que exige que sea de mí para mí que se guste no de mi dinero pero en la humedad de la floresta no existen esos refinamientos crueles el amor no es ser comido amor es encontrar hermosa una bota amor es gustar del color raro de un hombre que no es negro amor es reír de amor a un anillo que brilla pequeña flor parpadeaba de amor y río cálida pequeña grávida cálida el explorador intentó sonreír nuevamente sin saber exactamente a qué abismo respondía su sonrisa y entonces se perturbó como solamente un hombre de semejante tamaño se perturba disimuló acomodando mejor su sombrero de explorador y enrojeció púdicamente tomó un lindo color un rosa verdoso como el de un limón de madrugada él debía ser ácido fue probablemente al acomodar mejor su casco simbólico que el explorador se llamó al orden recuperó con severidad la disciplina de trabajo y recomenzó a anotar había aprendido a comprender algunas pocas palabras articuladas de la tribu y a interpretar las señales ya conseguía hacer preguntas pequeña flor respondió que sí que era muy lindo tener un árbol para vivir suyo de ella pues y eso ella no lo dijo pero sus ojos se tornaron tan oscuros que lo dijo pues era bueno poseer era bueno poseer era bueno poseer en esta repetición ¿no? está todo está todo quiero decir está el sentido metafórico del relato vinculado decíamos ¿no? sería muy mezquino decir que solamente a la palabra amor ¿no? es como una especie de campo semántico de palabras vinculadas vinculado al amor vinculado al dominio vinculado a a la posesión el explorador pestañeó varias veces Marcel Pretre tuvo varios momentos difíciles consigo mismo pero por lo menos se ocupó de tomar notas quien no tomó notas tuvo que arreglárselos como pudo pues mire declaró ahora de repente la vieja cerrando el diario con decisión pues mire yo solo le digo una cosa Dios sabe lo que hace ¿vieron? vuelve sobre la escena del diario entonces para cerrar para mí la estructura del relato todo es perfecto voy a ver si algún día le copio la estructura ¿vieron que uno no está habilitado además a hacer eso? me parece que es totalmente lícito chorear quiero decir en general pero sobre todo robar este tipo de estructuras ¿no? ¿no les parece que es formidable? bueno al final les iba a leer un fragmento para que no fuera tan largo y les terminé leyendo todo les pido mil perdones ustedes sabrán entender y como digo siempre están perfectamente habilitados a parar y escuchar después el resto de la clase lo que sea bien nos vemos entonces esta clase no les dejo la consigna aquellos que todavía no hayan hecho la de Onetti les pido que se pongan un poco al día nos vemos la próxima clase entonces con la obra de Felisberto Hernández Felisberto es un cuento largo que van a leer se llama Las Hortencias y es un cuento de él ¿no? hay que remarlo al principio hay que remarlo intensamente así que denle una oportunidad al bueno de Felisberto y nos vemos entonces el próximo lunes por favor cuidémonos y cualquier cosa que ustedes tengan para contar para decir lo que sea me escriben cualquier cosa ¿sí? me escriben por favor nos vemos entonces cuídense mucho ¿sí? hasta prontito el próximo lunes Gracias.